Y volvemos a este estudio y saludamos a Andrés Blumenkrantz con la economía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de las grandes tecnológicas y de su lucha con Bruselas. Porque la Unión Europea se ha propuesto limitar el poder de mercado de estos grandes consorcios tecnológicos. En seis meses se van a aplicar normas más estrictas para gigantes como Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft, TikTok. Por ejemplo, los consumidores van a poder enviar imágenes y mensajes entre las distintas aplicaciones de mensajería de estas plataformas. También va a aumentar la oferta de las tiendas de aplicaciones. Con esta ley de mercados digitales, la Unión Europea quiere evitar la formación de monopolios y oligopolios y mejorar las condiciones para los proveedores más pequeños. Nuevas reglas para los gigantes tecnológicos en la Unión Europea. Hablamos sobre esto ahora mismo con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José Bruselas dice que seis grandes tecnológicas, concretamente, son demasiado influyentes y que tiene que haber cambios en los servicios que ofrecen. ¿Cuáles son los más importantes y cómo lo notaremos los usuarios? Hola, Andrés, ¿qué tal? Bueno, uno de los mayores cambios es que, por ejemplo, si compramos un iPhone de la marca Apple, podremos descargar aplicaciones que no sean diseñadas por la propia marca o seleccionados por ellos, sino que haya la opción de descargar o de utilizar lo que se conoce como otras App Stores, es decir, tiendas de aplicaciones. Otro ejemplo, como tú adelantabas, si utilizamos WhatsApp o el chat de Facebook, podremos compartir imágenes o contenidos con otras plataformas también de mensajería, más allá de las que hasta ahora limitan las propias compañías. Como ven, son algunos de los ejemplos que incluye esa nueva ley que se aplica aquí en la Unión Europea y que van destinados a reforzar las leyes de libre competencia o también antimonopolio. Unas normas, Andrés, que no van destinadas solo a los gigantes de Internet en el sentido de Google o las plataformas sociales como TikTok, Instagram o Facebook, sino también a las tiendas online y ahí tenemos que hablar del famoso Amazon. Las nuevas leyes también le obligan a que no destaque en los rankings sus propios productos, sino que deje libertad también para que compitan esos productos con los de los vendedores privados. José, esta es otra decisión de Bruselas que obliga a las grandes tecnológicas a aplicar políticas diferentes en cuanto a datos y servicios comparado con lo que hacen en su mercado de origen en Estados Unidos. TikTok y Apple han mostrado ya su descontento con estos cambios y aquí puede abrirse un nuevo conflicto entre Bruselas y estos gigantes. ¿Cuáles son las multas previstas en caso de un incumplimiento, José? Sí, Andrés, ya sabemos que nunca se suele llegar a las tasas máximas de aplicación de una multa, a pesar de que estas compañías ganan trimestralmente miles de millones de dólares. Pero existe ese margen de que la multa máxima podría alcanzar, Andrés, el 10% de las ganancias globales y, si es reincidente, hasta el 20%. Como tú decías, ya hay empresas que se han quejado, una de ellas es Apple, alegando motivos, dicen ellos, de seguridad. Dicen que si abren sus dispositivos a otras app stores, podrían exponer a los clientes de la marca de la manzana a riesgos de seguridad. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento.